Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios Y rezar, voy a gritar y este mundo me oirá y me seguirá, todo este camino me ayudará a mostrar cómo es este grito de amor y de fe Voy a pedir que las estrellas no paren de brillar, que los niños no dejen de sonreír, que los hombres jamás se olviden de agradecer Por eso digo, te agradezco Señor un día más, te agradezco Señor que puedo ver ¿Qué sería de mí si va a fe que yo tengo en ti? Por más que sufra, te agradezco Señor también se lloro Te agradezco Señor por entender que todo eso me enseñe el camino que lleva a ti Una vez más Te agradezco Señor por otro día Te agradezco Señor que el sol nació Te agradezco Señor nuevamente agradezco Señor Por eso digo, te agradezco Señor por el sol nació Por eso digo, te agradezco Señor por las estrellas Te agradezco Señor por las estrellas Te agradezco Señor por la sonrisa Te agradezco Señor, prueba bien te agradezco Señor Te agradezco Señor por el sol nació Una vez más Te agradezco Señor, prueba bien te agradezco Señor Te agradezco Señor por tu nuevo día Te agradezco Señor por la esperanza Te agradezco Señor, prueba bien te agradezco Señor Por eso digo, te agradezco Señor, con la sorpresa, te agradezco Señor, por el perdón, te agradezco Señor, nuevamente agradezco Señor, una vez más. Te agradezco Señor, con la sorpresa, te agradezco Señor, con la sorpresa, informe 24, Tijuana, todo el día en la noticia. Amigas, amigos, muy buenos días, les saludo con el gusto de siempre, buenos días a todos ustedes en esta mañanita de lunes. Pues comenzamos semana con muchísimo gusto y con mucho ánimo con el programa para usted, con todo gusto desde Tijuana, Baja California. Desde aquí transmitimos la señal de 1420, la doble X, como siempre con mucho gusto para usted. Les saludo con mucho gusto a mis amigos en el sur de California, aquí también en Baja California y por supuesto en el mundo. Ya nos puede usted escuchar también a través de las aplicaciones móviles, todos los días le compartimos a usted nuestro podcast que es en vivo, queda grabado, usted puede consultarlo en cualquier momento. Y bueno, le comentaré a usted que hay nubes altas en la región fronteriza con 17 grados centígrados en este momento, 20 grados tenemos como temperatura máxima. Hoy tenemos al 99% probabilidad de lluvia de acuerdo con lo que veo aquí en el pronóstico. Bueno, pues recuerde, también hay vientos en esta zona fronteriza, así que vamos a estar a la expectativa, de acuerdo con lo que observo, la lluvia podría registrarse al filo de las 2 de la tarde. Tiene usted la mañana, sobre todo para hacer sus actividades y en la noche a partir de las 5 de la tarde al 100% la probabilidad de lluvia para esta región fronteriza. Así que tome sus precauciones, hoy en este día, lunes, en el cual le comento la temperatura más alta será de 20 grados centígrados. Para mañana martes 21 grados centígrados, 10% de probabilidad de lluvia en promedio. El miércoles vamos hacia los 27 grados, temperatura con calorcito en la región. El jueves 30 grados centígrados, de acuerdo con lo que observo, otra vez hacia la alza en la temperatura. Viernes de 28, sábado vamos a los 24 y domingo 22 grados centígrados. Saludos nuevamente, con mucho gusto, ahora a Julio Rodríguez. Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal caballero? Muy buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos de Mesa Informativa. En este lunes, lunes 25 de octubre de 2021. Mesa Informativa a través de XCXX 1420, amplitud modulada. Una estación de radio al aire desde 1946. Mesa Informativa ya son 16 años. Con información local, nacional, internacional, desde el año 2005. Disfrute de este día con una sonrisa. No baje la guardia, la salud es primero. Y todos a cuidarnos. Si usted se cuida, cuida a los demás. Y el COVID-19 sigue presente, sigue activo. Odilon García, la voz de la noticia. Muchísimas gracias, querido Julio. Y bueno, pues a mis amigos que gustan de la temperatura en Fahrenheit 63 en este momento, tendremos 68 como máxima. La lluvia la esperamos allá por las 2 y media de la tarde. Y para mañana, temperatura máxima de 70 Fahrenheit, 10% de probabilidad de lluvia. Miércoles de 81, jueves a los 86 Fahrenheit máxima. Viernes 82, sábado 75, domingo 72 Fahrenheit. El sol está saliendo cada vez más tarde, hoy a las 7 de la mañana. El atardecer a las 6 con 3 minutos. Vamos con mucho gusto con la información. Tenemos un resumen de lo más sobresaliente que ha acontecido en las últimas horas. La región, la República Mexicana, igual en el mundo. Acompáñenos. La información está lista. Es para usted. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo acabo de escuchar hace un momento, dijo, el litio es para México, no para las grandes empresas. Tal vez nosotros no podamos gozar de este elemento importante para la fabricación, sobre todo de energía, pilas, en fin, las fotovoltaicas. Pero jamás será concesionado, ni tampoco será un elemento de negociación en el país. También mencionó que en la discusión del presupuesto de egresos de la Federación 2022, no puede haber ningún tipo de negociación que afecte el pueblo o que se elimine recursos para el gasto social. Los casos activos de COVID-19 en la entidad siguen en aumento, principalmente en los municipios de Mexicali, Ensenada y San Quintín, según informó este domingo el secretario de Salud, Alonso Óscar Pérez Rico, a través de la transmisión diaria del gobernador Jaime Bonilla Valdés. Este domingo, Baja California, cierra con 2,673 casos activos de COVID. Representa uno de los récords más altos desde que llegó la pandemia al Estado en el mes de marzo del 2020. Por eso le digo a usted, cuando decimos va en disminución, a veces pienso, pues casi estoy invitándole, ya no se preocupe, no se cobre bocas, váyase a las fiestas, no pasa nada. Y luego otra vez el índice vuelve a crecer. Solo niños de 12 a 17 años con comorbilidad, sensados y contactados por la Secretaría de Salud serán vacunados contra el COVID-19 a partir de este lunes, por lo que las autoridades reiteraron, si no tienen los requisitos de comorbilidad, no vayan a los puntos de vacunación. Las medidas que buscan tomar Monserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana, respecto al campamento de migrantes en el cruce fronterizo del Chaparral, son una iniciativa positiva, dijo José María García Lara, coordinador de Alianza Migrante en Tijuana y director fundador de Juventudes 2000. Bueno, pero ¿cuáles son estas medidas? Primero, la realización de un censo para conocer cuáles son los con nacionales mexicanos que ahí están, cuáles son los centroamericanos. Igualmente, instalar un módulo de atención médica y cercar el perímetro para que ya no crezca más esta colonización en el Chaparral. En distintos hechos violentos registrados entre la noche del sábado y las primeras horas de ayer domingo, el saldo fue de dos menores de edad heridos de bala, tres adultos ejecutados y el hallazgo de restos humanos, así como narcomensajes. Tras 72 horas de capacitación, concluyó el Foro Internacional para el Fortalecimiento de Capacidades Policiales que impartió el Buró Federal de Investigación en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en la ciudad de Tijuana. Por cierto que el Fiscal General del Estado, Juan Guillermo Ruiz, recibió un reconocimiento de parte de la Asociación Civil Hermandad por la labor que ha realizado en materia de prevención del delito y violencia desde que asumió el cargo en el mes de noviembre del 2019. Roberto Sanabria Orejel, urgenciólogo del Hospital General de Tijuana, hizo un llamado a padres de familia, tutores y docentes para mantener una supervisión adecuada en los menores de edad con la cual se puede evitar prácticas o retos de plataformas virtuales que promueven los intentos de ahorcamiento, según se informó. Una brigada de jóvenes pro vida unieron este fin de semana sus talentos, su creatividad para plasmar en una de las calles de la ciudad un mensaje a favor de la vida en lo que se denomina el mural de la vida. Unos 140 kilogramos de distintas drogas fueron decomisadas en el interior de una sucursal de bodega Horrera en la colonia Los Reyes sobre el transitado bulevar Díaz Ordaz, aquí en esta ciudad de Tijuana. El huracán Rick avanza sobre Michoacán, el sistema de alerta temprana de ciclones tropicales publicó el pronóstico de trayectoria de este ciclón que se dirige hacia el norte, rumbo a Jalisco. Bueno, mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de Estados Unidos acordaron una estrategia conjunta para la cumbre del cambio climático que se realizará a principios de noviembre en Glasgow, en Escocia. No hay información sobre la asistencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Semarnat. Lo que se sabe hasta ahora es que la delegación mexicana solo participará con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Más de 3.000 migrantes, en su mayoría centroamericanos, arribaron al municipio de Huehuetán, Chiapas. En entrevista telefónica, el director de la agrupación Pueblos Sin Fronteras, Irene Mójica, informó que los más de 2.000 que el sábado salieron de Tapachula en caravana hacia la Ciudad México, se sumaron cerca de 1.000 entre el sábado y el domingo. Sobre esta nota yo le informé que un grupo importante de migrantes salieron desde Tapachula, cruzaron un cerco policial establecido ahí en esta zona y el primer objetivo es llegar a la Ciudad de México y después venir aquí, precisamente a la frontera norte con los Estados Unidos. Mientras tanto, cruzando la frontera, el número de migrantes detenidos en su intento por entrar ilegalmente a los Estados Unidos alcanzó un nivel histórico en el año fiscal 2021. La cifra es de 1.7 millones de personas en condición de movilidad irregular aprendidas por autoridades norteamericanas en la franja fronteriza en este lapso. Bueno, el barco Geo Bartens de Médicos Sin Fronteras ayer rescató a casi un centenar de migrantes en aguas del Mediterráneo lo cual suman 396, a los cuales salvó el fin de semana momentos en que la embarcación a Itamari se dirigía a Trapani en Sicilia con 105 indocumentados a bordo tras haber recibido la autorización para desembarcar. Y finalmente, allí en Europa, finalmente, una mujer le gritó a Enrique Peña Nieto ratero, vas a ir a la cárcel le gritó precisamente cuando paseaba en Italia con su novia la modelo Tania Ruiz. Le mandamos todas nuestras felicitaciones a los cumpleañeros de ambas Californias y a todos los que festejan hoy Sonomástico, el Día de Su Santo están de manteles largos, medianos y cortos muchas felicidades a todos ustedes a Cristiano, Daría, Crispín, Genaro, Lucio, Marcos, Claudio, Valentín y Engracia a todos ustedes, queridos amigos, muchísimas felicidades Lucio es un prenumbre romano muy frecuente en la época clásica tanto en su forma masculina, Lucio, como en su forma femenina, Lucía está emparentado con la palabra latina lucem que significa la luz y que instintivamente relacionamos con el verbo lucir es posible que esta tan fácil asignación del significado esta tan fácil asignación del significado haya sido decisiva para que haya asociación con Santa Lucía con la vista se le hayan añadido unos ojos que no le corresponden por su biografía nuestro referente más familiar es el filósofo cordobés Lucio Aneo Séneca que este nombre fue en tiempos clásicos evidencia el hecho de que llega casi a la treintena los santos que así se llamaron precisamente Lucio de luz de la vista muchísimas felicidades a todos y a todas ustedes bueno con mucho gusto también le presentamos a usted el paso de la humanidad a través de la historia en un día como hoy precisamente de 1916 un día como este 25 del mes de octubre 1916 se funda el partido liberal constitucionalista que lanzó la candidatura de Benustino Carranza para presidente de la república en 1937 se crea la secretaría de la defensa nacional en 1960 se crea el fideicomiso nacional de fomento ejidal con objeto de aplicar en inversiones productivas los fondos comunes ejidales el 25 de octubre en un día como hoy se celebra el día mundial de la ópera para homenajear en este antiguo género teatral y musical ampliamente conocido en el mundo así como divulgar su impacto en la sociedad el 25 de octubre también se celebra bueno pues el día mundial del karate recuerde usted el significado de karate mano limpia mano desnuda fecha elegida por la asamblea del okinawa karate mundial en el año 2005 porque se celebra el día mundial del karate porque se celebra el objetivo de esta fecha es recordar y enseñar al mundo la tradición del karate camino de la mano vacía que es como se ha traducido su nombre finalmente bueno no quiero pasar la fecha aunque fue este sábado 23 de octubre en México celebramos el día del médico hoy le mandamos nuestras felicitaciones a todos mis amigos médicos y por supuesto a todos aquellos que ejercen la medicina no dejamos hoy lunes pasar por alto el día del médico les mandamos un gran abrazo enorme felicitación a todos los médicos que conocemos el doctor parcero cardiólogo el doctor Mario Zúñiga Ceballos nuestro médico que amablemente nos informa sobre avances científicos en términos no solamente de la cardiología sino también de esta grave enfermedad del COVID-19 todos mis amigos médicos recordamos con mucho cariño al doctor Antonio Cueva que está en el cielo y bueno en fin a todos aquellos el doctor Jaime Romo Cárdenas en fin no terminaría por supuesto al doctor Jesús Machado le mandamos un gran abrazo a este hombre de ciencia un hombre conocedor perfectamente del funcionamiento nada más del cerebro opera cerebro nada más para qué queremos más le mandamos un enorme abrazo a todos los doctores hoy en este su día el doctor Chuy que también está en el cielo le mandamos un gran abrazo médico de la Colonia Libertad por muchos años muchos muchos años el doctor Ampudia no pues aquí me seguiría toda la vida hablando de los de los médicos recordar también a grandes médicas grandes doctoras que nos acompañan hoy salvando vidas y cuidando a los que más lo necesitan les mandamos un gran abrazo un enorme reconocimiento a todos ustedes bueno sí claro que me faltaron muchos pero lo quiso hacer más genérico por supuesto fue el sábado pero hoy aprovechamos también para mandarles felicitaciones hace un momento el presidente de México dijo no van a ver ni el polvo de litio a aquellos que tienen intereses las transnacionales en la utilización de este mineral yo prácticamente le diré a usted de todos estos minerales y sobre todo recursos naturales que tiene el país lo importante es que la rectoría por supuesto pertenezca al estado ya nos han explotado por muchos años oro plata la pesca sabe usted cómo se pescaba antes en aguas nacionales mexicanas se decía bueno puede pescar el barco que llegue primero no pues los japoneses desde un mes antes ahí estaban no yo llegué primero para poder explotar nuestro lecho marino bueno el presidente fue muy claro dijo no eso no el litio no volteen para otro lado creo que es muy importante es histórico sobre todo porque para las generaciones que vienen nosotros no sabemos hasta el momento cuáles serán las aplicaciones del futuro del litio este mineral de los alcalinotérreos recuerde forma parte de la familia del litio del sodio del potasio del rubidio del cesio y del francio es la primera columna de la tabla periódica de los elementos esto dijo el presidente esta mañana escucha usted no mi opinión es de que el litio es un mineral estratégico que debe de quedar bajo el dominio de la nación como dicen los rumorólogos sé de muy buena fuente así dicen ¿verdad? que les importa mucho el litio a quienes actúan como hegemonías y nosotros no podemos dejar ese mineral estratégico al mercado ahí está el litio no solamente se utiliza para hacer baterías usted ha visto batería de litio también se utiliza en la salud sobre todo en personas que tienen alguna característica de manera emocional enfermas de vamos de bipolaridad por ejemplo trastorno maníaco depresivo usted conoce alguna persona así que de pronto esté bien contenta y luego esté bien triste luego bien enojado luego bien contento bueno pues hace falta litio en esa persona una enfermedad que provoca le decía a usted estos episodios de manía y otros estados de ánimo que son anormales si usted alguna vez en la televisión en las redes sociales vio a alguien muy violento haciendo situaciones incluso hasta amenazando personas bueno porque requieren de litio y básicamente es la primer diagnóstico que te da un médico sobre todo un psiquiatra vamos a utilizar litio en esta persona y bueno en la industria como usted sabe muy bien ya lo ha escuchado el principal los principales usos los usos de litio en las baterías en el vidrio cerámico también es utilizado en las grasas lubricantes en el aire acondicionado igualmente son múltiples las aplicaciones de litio y por supuesto que no es un material un mineral barato el carbonato de litio es un componente y además es clave en la formulación del vidrio el vidrio cerámico utilizado en encimerías de cocina reduce el coeficiente de expansión térmico del vidrio por lo tanto lo hace resistente a las altas temperaturas este punto el litio es utilizado también por supuesto en las células concentradas para energía solar por tanto pues hagan cuenta que es como el petróleo para el futuro y México tiene litio qué más dijo el presidente de México que acabo usted de escuchar hace un momento bueno afirmó que la discusión del presupuesto de egresos de la federación dos mil veintidós ese ese presupuesto que hace años un legislador le decía digo de oposición por supuesto a los demás bueno sí tú lo apruebo pero pues no tengo casa de lujo todavía no tengo residencia de lujo entonces este pues hay como tú veas no si no mi voto va en contra entonces dentro de estos negocios corruptos alrededor de las diputaciones de las senadurías en la ciudad capital sobre todo porque el presupuesto grande es el presupuesto de México pero bueno las locales tampoco se quedan cortas igualmente se sabe que hay la danza de los recursos y bueno dijo el presidente ningún tipo de negociación que afecte al pueblo o que se eliminen recursos para el gasto social eso no esta mañana en su conferencia en palacio nacional rechazó incluso que los cambios al gasto público planteados por la oposición en la cámara de los diputados sean moneda de cambio para que el partido revolucional institucional se refirió de manera muy directa al PRI apoye con sus votos la reforma a la constitución en materia de electricidad si en la discusión de la reforma en el congreso damos pasos para atrás ya en frenar la transformación y vamos muy bien se está avanzando insistió en que con la reforma no habrá privatización y acotó que se dejará la iniciativa privada 46% del mercado que equivale dijo a todo lo que consume Argentina pero ellos mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador a pesar de dejarles este 46% para que exploten el mercado no tienen llenadera así mencionó entonces bueno quieren acabar con la comisión federal de electricidad subrayó uno de los principales opositores a la recuperación para el país del sistema eléctrico es Claudio X. González porque durante el sexenio de Carlos Salinas obtuvo una concesión para generar energía y venderla a precios elevadísimos a la comisión federal de electricidad y creo que la familia ya la vendió a Ibedrola ante la intención del bloqueo del bloque opositor de reducir presupuesto a sus obras prioritarias para rescatar programas sociales cuestionó que haya molestia porque por ejemplo no pudieron hacer la tranza de construir el aeropuerto en el lago de Texcoco se les fue la oportunidad de hacer negocio de modo que el proyecto del presupuesto que veníamos enlistando que enviamos tiene que ver con la transformación de México es distinto a todas luces a lo que ellos proponen no van a aceptar modificaciones le preguntaron los medios de comunicación no se pueden quitar recursos al pueblo ni detener el desarrollo del país para beneficiar a las minorías y aquí yo debo recordarle que el presidente de México ha hablado de un incremento paulatino en las percepciones sobre todo de los adultos mayores y mencionó no hay restricción si en un matrimonio hay un señor de 70 años y la señora tiene 69 claro que estarán percibiendo ambos lo mismo y juntos estos recursos pues ya ya cuentan ya son importantes así que el destino final de los miles de millones para el apoyo de la población las becas los programas sociales en general no se va a quitar y no acepta negociación dijo el jefe del ejecutivo nacional esta mañana son las 7 de la mañana con 38 minutos pausa regresamos está usted en mesa informativa xcwx 1420 amplitud modulada en el florido con nuestros precios todos ganan paleta de red del rancho del tío 139.90 el kilo aguacate haz 46.90 el kilo el mandado hasta la puerta de tu casa compre nuestra app llama o envía whatsapp al 664-386-9475 que barato vigencia al 28 de octubre XTIR Tijuana felicita al licenciado edgar torres reyes director de tv azteca en nuestro estado por su reelección como presidente de la cámara de la industria de la radio y la televisión XIRT en baja california los trabajadores del XIRT estamos seguros que la mejor manera de seguir engrandeciendo a los medios de comunicación es manteniéndonos unidos empresas y trabajadores con un mismo objetivo dignificar con ética profesionalismo y creatividad la comunicación masiva en beneficio de la sociedad felicidades y estamos listos dos tazas de raticida raticida una taza de gasolina ¿gasolina? remover con tres cucharadas de ácido sulfúrico agregar media onza de amoníaco y cocinura fuego lento no importa que droga química te metas todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes mejor métete esto en la cabeza si te drogas te dañas ups creo que se nos pasó la mano de acetona si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 gobierno de México en el florido con nuestros precios todos ganan chuleta natural de cerdo 69.90 el kilo queso monterrey jack del rancho del tío 839.15 gramos 89.90 el mandado hasta la puerta de tu casa compre nuestra app llama o envía whatsapp al 664-386-9475 que barato vigencia a 28 de octubre la catrina ya está aquí viene directo al stirt trae mensajes bien guardados y de difuntos agremiados en el campo santo dicen que este si es un sindicado que detiende hasta la muerte al trabajador honrado cuenten con esta huesuda para seguir con la lucha y si hay una plaza por ahí yo pa'l trabajo soy trucha mira no más que lanzada esta calaca avispada no más pa'l 2 la invitamos y ya quiere ser sindicalizada estir tijuana honrando nuestras tradiciones mexicanas dicen que los niños y las niñas somos el futuro pero también somos el presente por eso en la consulta infantil y juvenil 2021 que organiza el INE participaremos para expresar nuestra opinión sobre temas muy importantes opinaremos sobre el medio ambiente bienestar y derechos de niñas niños y adolescentes ingresa a INE.mx y conoce los detalles para participar en la consulta infantil y juvenil 2021 que se realizará en noviembre ¡Molver a tu futuro! la plataforma nacional de transparencia se renora con el CISAI 2.0 con esta actualización podrás recibir notificaciones vía SMS o Whatsapp y hacer solicitudes telefónicas por el INE 800-835-4324 a los tres niveles de gobierno explora CISAI 2.0 en www.plataformanacionaldetransparencia.org.mx descarga gratis en tu celular la app móvil PNT el derecho a saber es tuve ejércelo el INE es de todas y todos eres estudiante de nivel superior y te interesa conocer más sobre la justicia en México participa en el encuentro universitario con el Poder Judicial de la Federación en línea del 18 al 21 de octubre y quédate a los talleres y conferencias sin costo para ti obtendrás constancia de participación como limitado más información inscripciones en www.scjn.gov.mx Suprema Corte El Poder de la Justicia Soy Pepe Gordon y este domingo nos adentraremos en la circulación de las ideas que fluyen en los libros conversaremos con Paco Ignacio Taibo II y Francisco Pérez Arce sobre la colección 21 para el 21 del Fondo de Cultura Económica 21 autores vigentes en el siglo XXI como Guillermo Prieto Elena Poniatowska Octavio Paz y Carlos Muchiváis entre otros nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional Crecer en el Conocimiento Volar con la imaginación Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Información importante Atención Tijuana Continúa la aplicación de primeras dosis de AstraZeneca Además la aplicación de segundas dosis de Pfizer, Sinovac y AstraZeneca contra el COVID-19 Segunda dosis para personas vacunadas antes del 3 de octubre para Pfizer personas vacunadas antes del 27 de agosto para AstraZeneca y para personas vacunadas antes del 29 de septiembre para Sinovac Acuda a aplicarse el reactivo para completar su esquema de vacunación Único sitio de vacunación 100% peatonal es en el IMUS Instituto de Movilidad Sustentable en el Florido a partir de las 7 de la mañana hasta las 15 horas 3 de la tarde Escucho muy bien de 7 a 3 de la tarde Acuda a aplicarse el biológico hoy lunes 25 de octubre y el COVID-19 sigue presente sigue activo Más información recordándoles que el próximo lunes 8 de noviembre se abrirán las fronteras Usted Usted podrá cruzar a los Estados Unidos con su certificado de salud con su esquema completo de vacunación Próximo lunes 8 de noviembre Teléfono en cabina 664-686-3670 664-686-3670 Nuestro WhatsApp para que usted mande su mensaje de voz de texto fotografías y videos al 663-200-5649 663-200-5649 Continuamos con más información con Odilon García la voz de la noticia a través de la señal de XCXX 1420 amplitud modulada desde Tijuana Baja California México Bueno, son exactamente las 7 de la mañana con 45 minutos 7 con 45 antes de continuar con información tenga usted mucha precaución mire, estamos llegando ya a los días en los cuales está oscuro hace frío sobre todo en estas zonas de Rosarito Ensenada muchas personas pretenden calentarse en su vivienda prendiendo ciertas fogatas y demás pues ya hay un incidente allá en Rosarito desafortunadamente de una persona de una persona que prendió algo en su casa no se sabe hasta el momento los peritos están realizando la investigación y bueno a consecuencia de esto se incendió una humilde vivienda al filo de las 0 horas con 29 minutos resultó con daños totales calle Aurora Boreal ahí en la colonia Colinas del Sol y bueno este incendio desafortunadamente alcanzó a las casas vecinas se despertaron los que empezaron a observar este inusual movimiento las llamas llamaron a los bomberos llegó la unidad 64 sofocó este incendio para que no siguiera afectando a los demás domicilios pero en este que se quemó no encontraron a nadie cosa extraña los demás salvaron prácticamente sus casas pero vamos independientemente de esto yo creo que es muy importante que usted tenga esta precaución no queremos que haya ningún incidente en esta época donde está entrando prácticamente ya el invierno por favor cuídese cuide cuide a los suyos no utilice usted anafres no queremos ver que nadie resulte afectado bueno allá por cierto en Rosarito hubo una labor social al filo de las 3 de la tarde un vehículo que estaba obstruyendo la entrada y salida a la altura de grúas al seda llegó la policía para levantar una infracción y bueno también la compañía de grúas para enganchar el vehículo y poderlo mover en eso bueno pues llegó la familia una familia de escasos recursos el vehículo se había descompuesto no tienen otro medio de transporte y con un niño en silla de ruedas el vehículo lo utilizan para trasladar a este pequeño y la policía utilizó el criterio solicitaron por parte del juez calificador que se cancelara pues la infracción y como pudieron desengancharon el vehículo claro las grúas dijeron pues ya movimos la grúa esto tiene un costo entre los elementos policíacos hicieron una una vaquita y pagaron este costo que obviamente tuvo un descuento también pero bueno todos aportaron en virtud de la condición de escasos recursos de esta familia yo no digo que se le ayuda a cualquier persona que alguien por prepotencia deje su vehículo estacionado ahí de pronto pues lo pueda mover pero en este caso se les descompuso quedó ahí justo al ingreso de las propias grúas así es de que pues en la boca del lobo pero bien por todos aquellos que sacaron que sus 10 pesos que sus 20 pesos para poder cubrir la multa cuando le preguntaron a las grúas cuánto es ya está bien ya no hay problema está bien para echarle el diésel a la grúa es un tema de solidaridad que no puedo dejar de lado es importante y todos podemos apoyar por supuesto oye el alcohol y el volante pues tal vez si se lleven porque usted puede limpiar su volante con alcohol pero una persona alcoholizada manejando pues ahí si no un accidente al filo de las 3 de la mañana con 36 minutos sobre el boulevard Popotla ahí donde pues una carambola entre un vehículo Toyota modelo 2015 tipo vagoneta igualmente un segundo vehículo Hyundai gran 10 modelo 2017 que iba transitando por este lugar perdón el cual se encontraba estacionado por el lugar perdónenme usted cuando transitaba precisamente la persona en mención bueno pues se chocó directamente contra este vehículo estacionado la policía llegó a auxiliar al conductor y se dio cuenta que era una mujer una mujer que estaba conduciendo su vehículo alcoholizada se le solicitó bajar del vehículo estaba muy rijosa tuvieron que intervenir en este caso los elementos de la corporación policiaca utilizar una grúa para enganchar el vehículo y quiero decirle a usted ahí en Boulevard Popotla en esta zona gracias a Dios que está viva hay vehículos que transitan a velocidad a esa hora tres de la mañana alguien piensa no hay nadie de pronto aparece alguien alcoholizado pues ahí tiene usted la consecuencia a las doce con catorce minutos allá en Misión del Mar se reportó sobre un camino vecinal hacia el Boulevard 2000 un vehículo abandonado tipo sedán de color azul este auto tenía las puertas abiertas en el asiento de atrás una persona de sexo masculino una vez en este sitio se visualizó que este vehículo un Toyota Camry modelo 2004 sin placas en el asiento trasero estaba una persona llegó la Cruz Roja para médicos y manifestó que esta persona ya no contaba con signos vitales será el servicio médico forense quien determine cuáles fueron las causas de la muerte de esta persona localizada le decía usted allá en Rosarito en la colonia Misión del Mar y finalmente bueno pues decirle a usted que desafortunadamente al fiel de las 11 de la mañana de ayer domingo sobre la calle Alta Tensión de la colonia Ampliación Lucio Blanco se localizó en el interior de un domicilio de acuerdo con los vecinos a una persona que habría fallecido la persona que desafortunadamente de acuerdo con lo que dicen los vecinos vivía solo era una persona que sufría de alcoholismo y bueno este hombre José de 57 años de edad no se le encontró visibles huellas de violencia personal médico arribó hasta este punto ya no contaba con signos vitales y bueno dando parte a la Fiscalía General del Estado para que tome nota respecto a esta ingestión de alcohol donde desafortunadamente bueno muchas personas son víctimas si le parece a usted vamos a mejores asuntos agradezco mucho a la escritora a la dramaturga a una mujer que se ha caracterizado por estar muy cerca de la cultura y entregarse para nosotros en cada uno de sus actos una mujer cuentacuentos con presencia aquí periodista de cultura también Úrsula Tania Manzur le saludo con mucho gusto allá en la Ciudad México buenos días buenos días agradezco mucho que nos tome la llamada telefónica Úrsula y bienvenida porque hay mucho que decir de la Reina Calafia sí hola buenos días saludos a todo tu auditorio pues muchas gracias por la invitación gracias quiero que conozca a tu auditorio este libro que publicamos es la segunda edición del libro La Reina Calafia y el origen de la palabra California que hice especialmente para los maestros para los niños para los estudiantes puedan conocer el origen de la palabra California ya que en tercero de primaria ven historia de Baja California pero es un libro que le puede interesar pues a un turista o a estudiantes de cualquier nivel y incluye diferentes aspectos ¿no? el principal es que sabíamos que la palabra California se decía que venía del latín cálido fórnax porque Hernán Cortés había dicho eso que significaba horno caliente y era la idea que se manejaba pero en el siglo XIX se descubrió una novela de la edad media una novela de caballerías que se llama Las Sergas de Esplandean que Esplandean era el caballero hijo de Amadís de Gaula el famoso caballero de la edad media y en esa novela se habla de una amazona que se llama Calafia reina de la isla California la isla llena de oro y con esa idea Hernán Cortés manipuló a sus expedicionarios para que se aventuraran a encontrar la mítica isla llena de tesoros pero jamás lo dijo de manera oficial no fue un informe que él dio a los reyes de España porque pues lo iban a tildar de loco entonces esta novela apenas se descubrió en el siglo XIX se tradujeron unos capítulos al inglés y ahora yo la rescaté en español porque la novela no está publicada en México se publicaron unos cuantos ejemplares por ahí del año 98 en Baja California y yo la traje a un lenguaje actual con un resumen para que los estudiantes puedan conocer el contenido que es fantástico porque es como las películas que vemos hoy de las leyendas medievales de los caballeros con armadura las amazonas las brujas los magos los encantamientos las profecías y toda esta cuestión y puedan conocer cuál es el origen de la palabra California es algo creo que muy importante para la identidad y pues el libro trae varios aspectos los mapas de lo que se consideraba California las expediciones cuáles eran los principales exploradores y también todas las imágenes que ha habido de esta amazona llamada Calafia y pues le puede interesar a tanto el ámbito académico maestros como te digo turistas o sea el libro está hecho como una lectura muy amena que les puede interesar y vamos a dar una presentación mañana virtual por Facebook a las 6 de la tarde a través de mis páginas la gente se puede conectar obviamente es gratuito a las 6 por Facebook en la página Reina Calafia origen de la palabra California y vamos a aportar un podcast para que los maestros tengan material para sus clases en línea porque en el programa de Aprende en Casa pues ahora ha habido un poquito de dificultad de que hacen falta estos materiales didácticos con tema visual de Baja California y pues queremos aportar ¿no? esto es a través del grupo Maestro Sumando y la revista Entre Líneas me invitaron a hacer este este proyecto y vamos a aportar y va a estar en mi YouTube también este podcast pues enhorabuena y no solamente por el gran trabajo que realiza Sursula Tania sino también porque vamos a tener acceso a la cultura es muy lamentable que pues lo repitamos permanentemente se nos llene la boca nuestra Baja California y no sepamos ni qué significa si alguien en alguna parte del mundo nos dice ¿qué significa Baja California? pues este algo así como que está caliente ¿no? Cali, México no sé pero qué bueno que nos das esta gran oportunidad Úrsula ¿dónde podemos conseguir el libro? ¿ya se vende? sí, bueno está en línea esta segunda versión está en Amazon y la primera la publiqué en 2018 y ahora esta viene más aumentada ¿cómo se llama el libro? el libro La Reina Calafia y el origen de la palabra California perfecto en Amazon ya lo podemos descargar en Amazon sí y pues este tema lo estoy manejando ya es algo como transmedia porque al principio yo publiqué un libro que fue muy conocido en la región que se llama Azpuc Azpuc colorín colorado donde incluyo las leyendas de los kumiai pero también incluí un relato sobre la Reina Calafia después hice el audiolibro después este libro de investigación también tengo los cortometrajes una película en DVD que también se vende allá en el SECUD etcétera y también una novela para niños que también está en Amazon entonces ya estoy la gente me ha pedido el guión para hacer un largometraje porque ya llevamos ya bastante camino recorrido con este tema y a la gente le ha interesado y ya más adelante me gustaría después de los cortometrajes con dibujos animados pues hacer el largometraje claro claro aquí te estoy viendo en Kindle perdón que te interrumpa y apareces tú aquí personificando a la Reina Calafia por lo que veo esas fotos me las tomaron en una cueva en Rosarito wow y la gente me pregunta dónde es ahora sí que es la idea de California que era una tierra con peñascos y riscos por eso cuando Hernán Cortés y sus expedicionarios llegaron a lo que hoy es Los Cabos y vieron el arco de piedra pues creyeron que realmente estaban llegando al lugar que contaba la leyenda y pues hay varias coincidencias geográficas cuando hicieron el primer mapa el Golfo de California es muy parecido al Mar Rojo donde se situaban las Amazonas por eso es que también creían que estaban llegando al lugar que contaba la leyenda es fantástico que California haya surgido de la leyenda de un libro y se haya convertido en el lugar donde vivimos y pues es algo muy bonito también que no se pierda el nombre porque bueno ciertas marcas han estado nombrando la baja la baja y pues le están quitando el California y las nuevas generaciones es muy importante que lo defiendan y por eso este es el trabajo especial y pues el podcast va a ser gratuito para que lo usen los maestros así que si nos están escuchando maestros o conocen a alguien pues invítenlos que le den like a las páginas donde lo pueden ver es maestros sumando revista entre líneas la página de mi libro que es Reina Calafia origen de la palabra California y mis páginas como actriz Úrsula Mansur Úrsula Mansur actriz y ahí tenemos la información y está el link del evento y van a poder entrar es a las 6 de la tarde hora de Tijuana San Diego bien Úrsula yo te agradezco mucho esta invitación y que nos acerques a la cultura digo tenemos muchos temas algunos que son muy difíciles y muy complicados para nosotros como sociedad pero creo que nos hace falta más cultura y gracias por brindándola Úrsula te mando un abrazo y estamos al pendiente de tu transmisión muchas gracias Adelón por la invitación y saludos a tu auditorio y bueno espero estar por allá también para hacer presentaciones ya presenciales claro mínimo ok un abrazo nuevamente gracias y pendientes gracias Úrsula ok un abrazo gracias gracias hasta luego bueno pues ahí tiene usted Úrsula Tania y es que hay que decirlo abiertamente muchas personas que no conocen de verdad el significado tan impresionante de lo que es Baja California si hoy le dicen la baja hoy vamos a promocionar la baja pues le quita a usted con California todo el sentido histórico cultural artístico vamos de esta región en la cual nos encontramos entonces como decían las personas mi nombre es y le decía usted el nombre completo aunque le cueste trabajo decirlo aunque le cueste un poco más de tiempo pero yo creo que debemos ser defensores de nuestro de nuestro legado cultural verdad de esta zona que es nuestra digo algunos de nosotros que llegamos pues como migrantes prácticamente todos llegaron como migrantes algunos tienen más días otros tienen pocos días algunos más años otros pocos años pero de todas maneras la tierra es nuestra hay que cuidar nuestro legado cultural los casos activos de COVID-19 en Baja California para decir completo el nombre siguen en aumento participan principalmente en los municipios de Mexicali Ensenada San Quintín según se informó este domingo por parte del secretario de salud Alonso Oscar Pérez Rico a través de la transmisión diaria que ofrece el gobernador Jaime Bonilla en su informe sobre el virus en el estado el doctor destacó que la capital tiene un total de 971 casos cuando ayer se registraban 935 Tijuana bajó de 881 a 825 Ensenada aumentó de 452 a 454 Rosarito en descenso de 141 a 139 pero si se da cuenta los descensos son en números 1 5 10 sí o sea descendió de 400 a 100 no o sea nos mantenemos por ejemplo fíjese es importante que usted lo sepa porque cuando hablamos de disminución estamos hablando de una disminución muy pequeña de 971 casos estoy hablando de usted de la ciudad de Tijuana 971 casos disminuimos a 935 ¿se da cuenta? seguimos en los 900 es decir son escasos 36 casos pues eso no es nada prácticamente o sea yo creería que es una disminución real unos 100 casos unos 150 casos menos pero no nos encontramos en un dígito o dos dígitos aproximadamente en reducción para el caso por ejemplo de Rosarito de 452 a 454 perdón en Senado aumentó de 452 a 454 ¿cuánto se le aumentó? dos pero seguimos en el mismo caso Rosarito desciende de 141 a 139 ¿cuál es el descenso? dos dos casos entonces pues dice usted oye realmente ahí estamos estacionados le digo para que se cuide ya sé que uno menos o dos menos es un descenso pero de todas maneras ahí sigue presente puede tocar el tema de los niños de los 12 a 17 años sí pueden ser vacunados en Baja California sí por la Secretaría de Salud siempre y cuando tengan comorbilidades problemas médicos vamos para ellos son la vacuna y además estos niños han sido censados y contactados por la Secretaría de Salud a partir de este lunes a partir de hoy las autoridades reiteran si no tienen estos requisitos ¿cuáles son los requisitos? uno que hayan sido censados dos que los haya contactado la Secretaría de Salud y tres que tengan comorbilidades si no tiene estos tres puntos no vaya porque no lo van a vacunar el Secretario de Salud de Baja California insiste a los padres de familia a no llevar a sus hijos a los centros de vacunación porque no podrán ser inmunizados bueno a partir de este lunes 25 ¿cuándo es lunes 25? hoy hoy precisamente a partir de hoy la vacunación contra COVID-19 alcanza a los menores de 12 a 17 con comorbilidades repito nuevamente la primera dosis de la farmacéutica Pfizer previa valoración médica en total hay una disponibilidad de 17 224 dosis de Pfizer para menores de edad con comorbilidades y bueno aquí estamos nosotros por supuesto contribuyendo en este tema un tema sumamente importante pero repito nuevamente solo aquellos que tengan comorbilidades y nada más ahí lo pongo entonces ya para que la población no diga oiga pues fíjese que no a mí no me dijeron nada no pues sí este sí hay vacuna para los niños pero no hay vacuna para aquellos que pues no tienen estas comorbilidades no han sido contactados y no están dentro prácticamente de lo que ya se estableció hoy fundamentalmente como que le hayan contactado usted se inscribió lo contactaron y punto si no está bajo esta condición pues entonces ya le dijeron no vaya oiga este fin de semana la alcaldesa Monserrat Caballero acudió a este punto donde se localizan muchos migrantes estacionados en esta colonización no lo podemos llamar de otra manera y bueno habló con compañeros de medios de comunicación en torno a esta circunstancia y esto fue lo que dijo escuche usted observo observo que se dejó crecer este campamento que no se hizo nada ni se ha hecho nada no voy a mencionar nombres porque es una cuestión ejecutiva es una cuestión de la federación y del municipio pero vamos a poner cartas en el asunto yo como municipio vengo a dar información sobre con los representantes de CINPINA y de migración en el tema de que el 60% de la gente que está ahí son mexicanos ya no es un tema tanto migratorio es gente que ve ya lo ve esto como una colonización como una favela podemos decirlo entonces que vamos a hacer vamos a informarles que si algunos se quieren regresar a su lugar de origen nosotros vamos a pagar los gastos y si no vamos a ver en que situación política se encuentra tenemos tres menores de edad embarazadas una de 13 una de 17 y una de 15 que estamos viendo que empieza a haber también tratado de personas vengo a avisarles de manera pacífica que vamos a hacer una cerca perimetral porque vamos a organizar quien entra y quien sale credencializarlos porque porque si mañana se nos pierde un niño que va a pasar como lo vamos a buscar si no sabemos o pasa un incendio o alguna situación catastrófica viene la temporada de lluvias y necesitamos actuar me estoy poniendo en comunicación con otros presidentes municipales para decirle aquí te mando presidente de Oaxaca es un ejemplo una familia oaxaqueña recibe la estas son sus condiciones y yo darle seguimiento porque de nada si regresarlos a la nada porque vinieron de la nada en de la nada me refiero que no tienen nada ni apoyo etc a eso venimos a partir de cuando se inicia ese perímetro del que habla el perímetro aproximadamente en 10 días en 10 días pero antes de eso antes de eso ya está la colaboración pacífica todo esto es pacífico es pacífico y ya está la colaboración pacífica con ellos en módulos de atención que no se tenían hoy si nos puede decir que se colocó hoy pues se colocó el módulo de atención a la gente estamos trabajando durante el transcurso de esta semana dando toda la atención y orientación hacia la población en contexto de movilidad y también en contexto de migración para que ellos puedan atenderse ahí y de la dirección se les canaliza se les ayuda y sigue la apertura para que estos puedan adquirir bueno pues ahí tiene usted a una especialista en el tema Charo Lozada que si sabe qué hacer el punto es que se le apoye es lo que es lo que si se sabe que se tiene que hacer porque lleva muchos años manejando los temas migratorios ella es hermana de la doctora Remedios Lozada una mujer que ha sido capaz de meterse ahí a las alcantarillas prácticamente para rescatar a personas y buscar que no se propague el VIH Charo dice muy bien se instala un módulo de orientación y lo que sigue pues es darle seguimiento a este módulo mientras se va construyendo una barda perimetral que permita acotar a este grupo que de alguna manera ha crecido sin ton ni son y no solo eso decirle a usted a usted ¿sabe cuántas veces he ido al campamento? ninguna no ninguna usted va a decir pero ¿por qué? ¿qué pasó? oiga pues se agreden a los medios de comunicación pues desde lejos ahí estaremos apuntando diciendo no provocando a estas personas pero de ese tamaño o sea si la autoridad incluso no es no ha sido suficiente para que uno diga es que van los compañeros de los medios y los agreden pues sí ¿y dónde está la autoridad policíaca? a ver agreda usted a una persona aquí en la esquina de la radio en tres segundos ya lo detuvieron ¿y por qué ellos no? pues porque ahí hay un monumento a la impunidad donde cada quien hace lo que quiera y como son muchos hay bueno que decirles algo ¿no? si para llevarse a alguien que agredió a una compañera de medios de comunicación oiga por favor por el convencimiento ¿no? a la buena ¿apoco convencen a alguien allá en la colonia 10 de mayo cuando agrede a otra persona señor por favor suba a la patrulla hágame el favor de subir no sea malito mire pero que no sometimiento a esposas y vámonos acabas de cometer un ilícito maestro pero bueno ojalá y se le dé el lugar que le corresponde a la persona que sabe aquí necesitamos especialistas no necesitamos improvisados en migración hay un joven me da mucho gusto que esté ahí pero oiga yo le decía Pérez Canchola con todos sus contactos con toda su trayectoria no pudo necesitamos hoy especialistas gentes que que tengan capacidad y que se puedan movilizar que estén al 100 en sus capacidades así que bueno se instala en la jurisdicción sanitaria también y en apoyo de ellos ahí este módulo para atender a los migrantes me parece mucho muy importante el sistema municipal de protección integral de niños y niñas y adolescentes el SINPINA instala pues este módulo de vacunación en el patio central del palacio municipal de Tijuana donde comienza también una jornada de vacunación infantil esto pues implica que también estos niños se puedan llevar allá o bien en el módulo lo importante es la salud y la garantía para los pequeños así es de que bueno pues una mujer experimentada Charo Lozada Romero me da mucho gusto me dio mucho gusto verla en la conferencia de medios dando un paso al frente e informando como se hace como funcionario público ahí con los pelos de la burra en la mano pero sobre todo con las ganas de hacer y hacer las cosas bien como se deben hacer sin improvisación bueno pues ahí está entonces finalmente estaremos viendo una alcaldesa que sea capaz de poner orden en este tema que yo estoy totalmente de acuerdo no es un tema del ayuntamiento de la ciudad de Tijuana con sus propios recursos no le alcanzan digo viene otra caravana que chocó contra elementos de la Guardia Nacional e Inmigración y en este momento yo pienso deberían estar llegando a la Ciudad de México donde se les unen otros más estos activistas que han sido señalados en múltiples ocasiones están juntando más personas para que se vengan aquí a la frontera cuando manejé la nota este fin de semana me pusieron en el WhatsApp más personas ya no por favor ¿por qué? porque conocemos de los problemas que se van a arreciar si no se resuelve este tema urgente del campamento esta mañana yo le dije va a llover los centroamericanos saben de lluvias que hay lluvias fuertes pues son tropicales aquí de pronto el frío bueno y este ¿qué van a hacer con esas improvisadas carpitas? se va a mojar todo eso en fin y estamos comenzando pues la temporada más difícil se supone que viene un infierno un invierno crudo aquí donde estamos en esta zona fronteriza ahí donde se encuentran en fin es urgente que salgan de este lugar no pueden estar en la calle así de fácil no pueden estar en la calle oiga bueno al margen de esto ocurrió durante el fin de semana diferentes hechos violentos la noche del sábado por ejemplo las primeras horas del domingo dos menores de edad heridos de bala tres adultos ejecutados el hallazgo de restos humanos narcomensajes es la panorámica que tenemos aquí en la región fronteriza decirle a usted que el caso más reciente ocurrió alrededor de las 11 con 30 minutos sobre la calle José María de la colonia Macías donde un hombre fue encontrado sin vida con varios impactos de bala dentro de una casa en construcción horas antes reportarle a usted que en la calle Jalapa colonia Buenos Aires Norte donde dos sujetos fueron atacados a balazos uno murió el otro resultó con heridas de gravedad fueron llevados a un hospital a las 4 con 20 minutos dentro de una vivienda en la calle Constituyentes de la colonia La Esperanza hombres armados entraron y dispararon en contra de dos niños de 10 y 11 años aproximadamente la primera resultó conexiones en el abdomen el segundo en un glúteo alrededor de las 0 horas sobre la calle Macías de la colonia Lázaro Cárdenas tercera mesa fue encontrado un hombre sin vida el cual se encontraba con varios impactos de bala este fue el saldo de las primeras horas del domingo la noche del sábado en la colonia Urbi Vías del Prado segunda sección una mujer fue atacada a balazos en la vía pública de acuerdo con las autoridades resultó con lesiones fue llevado a un hospital para su atención por parte de paramédicos de las instituciones y bueno decirle a usted también que se encontró un arcomensaje en el estacionamiento de la tienda de autoservicios Bodega Aurrera ubicada en la calle principal de la colonia El Refugio al este de la ciudad de Tijuana panorámica de violencia que se mantiene desafortunadamente en la región fronteriza así que bueno pues entiendo que cada vez hay más colaboración entre autoridades pero bueno es importante que se tome en cuenta que la violencia sigue presente aquí en la ciudad de Tijuana independientemente de los cambios que se han realizado para tener una mejor seguridad es digo tampoco se despeja de la noche a la mañana verdad pero ahí está el asunto ya tuvo un gran éxito y con gran éxito concluye el foro internacional fortalecimiento de las competencias policiales durante tres días se realizó en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado su titular Juan Guillermo Ruiz Hernández fue el encargado de clausura de los trabajos el evento tuvo como objeto actualizar y compartir experiencias de expertos internacionales en temas de relevancia como intervenciones telefónicas ciberseguridad uso de criptomonedas tráfico de armas dicho evento estuvo organizado por la Asociación de Egresados de la Academia del FBI Grupo México que preside Juan Raúl Gutiérrez Zaragoza Carlos Alberto Flores vicepresidente de la Asociación de Egresados de la Academia Nacional del FBI Grupo México se anó que este fue un curso hecho por policías para policías y por ello de ahí emanó la propuesta de que se legisle a nivel nacional para la creación de un sistema de seguridad social que permita el retiro decoroso para los policías similares al que tienen otros grupos que sirven al país dicha propuesta la retomó la diputada federal Juanita Guerra presidenta de la Comisión de Seguridad del Congreso de la Unión y se comprometió a elaborar un estudio e iniciativa de ley general para un sistema de seguridad social para los policías del país con este tipo de eventos se fortalece la capacitación se pondera la inteligencia la experiencia en las investigaciones pero sobre todo permite la estrecha coordinación entre instituciones de diferentes países ya que la delincuencia no conoce fronteras y si uno solo país y un solo país tiene buenos resultados apoyándose mutuamente serían mayores los éxitos el especialista quien fungió como coordinador del grupo Luis Miguel Dena el grupo focal de moderadores se congratuló y felicitó a todos los ahí presentes por el foro participantes exponentes por la excelente gestión del conocimiento que ha fortalecido desde su inicio el desarrollo del capital humano profesional su capacidad para elevar la competitividad de las policías en los resultados frente a las comunidades y bueno en este sentido en el evento de clausura también participaron Carlos Tomala subagregado legal del FBI en México la diputada local Rosa García Samarripa presente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado en este cierre de actividades se reconoció la participación de los diferentes expositores así como agentes que atendieron el foro pero sobre todo se agradeció el apoyo incondicional por parte del fiscal general del estado Juan Guillermo Ruiz Hernández para la capacitación de los policías ya que estoy hablando del fiscal decirle a usted que Juan Guillermo Ruiz Hernández el Titi Ruiz recibió un reconocimiento de parte de la asociación civil Hermandad por la labor que ha realizado en materia de prevención del delito y la violencia desde que asumió el cargo en noviembre del 2019 y hay que recordar por supuesto que la autoridad vamos la fiscalía es una autoridad de investigación pero en este caso ha tomado muy en serio su facultad también de prevenir y particularmente el fiscal Juan Guillermo Ruiz Hernández como le decimos de cariño el Titi Ruiz ha impulsado fundamentalmente y es reconocido por parte de la asociación civil Hermandad su labor en materia de prevención de delitos y sobre todo la prevención de la violencia parar un hecho investigar un hecho consumado es prácticamente reconocer el fracaso de los modelos preventivos y por supuesto la mala conducta social que aún prevalece en nuestra sociedad pero que yo tengo la esperanza las próximas las próximas generaciones ya emanadas precisamente la preparatoria militarizada tomen las riendas de esta ciudad y bueno tengamos mejores estadísticas en este evento de entrega de reconocimiento realizado por cierto este fin de semana en la Fiscalía General del Estado con sede en Tijuana asistió el comisionado de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación Carlos Alberto Flores el director de prevención ciudadana del delito de violencia de la Fiscalía Jesús Alfredo Pérez Hernández y el subdirector de la hermandad asociación civil Giovanni Lacabe durante su mensaje le decía Juan Guillermo Ruiz destacó como uno de los principales proyectos preventivos el sistema integral de la academia militarizada el cual es el único en su tipo a nivel latinoamérica tiene como objetivo crear un plan de vida para los jóvenes el titular de la Fiscalía General del Estado resaltó que se han recibido 37 mil solicitudes de ingreso para las preparatorias militarizadas de estas ingresaron 640 alumnos pero vea usted el cúmulo enorme la respuesta social 37 mil solicitudes de ingreso esto significa que las preparatorias militarizadas son buena idea tienen que crecer darle continuidad a ello el subdirector del organismo civil Giovanni Lacabe comentó que el reconocimiento se da en virtud de las actividades preventivas implementadas por la Fiscalía General del Estado en colaboración con la ciudadanía grupos y también los organismos de la sociedad civil la participación de la sociedad en las actividades de prevención del delito son fundamentales para lograr el éxito en la implementación de este tipo de programas y bueno esto lo resultó el fiscal Juan Guillermo Ruiz Hernández desde que asumió el mando de la Fiscalía General del Estado el licenciado Juan Guillermo Ruiz el Titi Ruiz ha sostenido reuniones de trabajo con líderes de la comunidad a fin de sumarlos a las actividades que realiza la institución a través de la dirección de prevención ciudadana y el delito y la violencia no hay ninguna sociedad que pueda salir avante si no tiene prevención de los ilícitos ¿de qué nos sirve tener una poderosa fiscalía que puede investigar si la gente sigue cometiendo ilegalidades? es mejor comenzar con lo básico con lo más importante la construcción de un tejido social de personas que se portan bien y de unas instituciones que son capaces de prevenir lo que más tarde se podría convertir en un ilícito así que enhorabuena para el fiscal Guillermo Ruiz vamos a hacer una pausa 8 con 25 está en mesa informativa XCWX 1420 amplitud modulada en el florido con nuestros precios todos ganan galletas surtido rico gameza 436 gramos 29.90 variedad de veladora con imagen 21.90 el mandado hasta la puerta de tu casa compre nuestra app llama o envía whatsapp al 664-386-9475 que barato vigencia al 28 de octubre en este movimiento sabemos hacer buenos gobiernos en el 2009 ganamos Tlajumulco y ya vamos por nuestro quinto gobierno consecutivo en el 2015 ganamos Guadalajara y Zapopan y estamos por comenzar nuestro tercer gobierno alí el movimiento naranja sigue creciendo gobernamos Jalisco y ahora también Nuevo León Monterrey Campeche y más de 130 municipios en todo México nos diste tu confianza y no te vamos a fallar México sí tiene una mejor opción Movimiento Ciudadanos en el Florido con nuestros precios todos ganan filete de mojarra 79.90 el kilo queso Monterrey Jack del Rancho del Tío 839.15 gramos 89.90 el mandado hasta la puerta de tu casa compre nuestra app llama o envía whatsapp al 664-386-9475 que barato vigencia al 28 de octubre ven a ver con los expertos en visión ángeles somos especialistas en custom lasik un procedimiento de alta tecnología que puede liberarte de la miopía hipermetropía o astigmatismo y si lo que quieres es recuperar tu visión cercana recuerda que solo compres lasik de visión ángeles podrás decir de cerca bien de lejos bien y con los dos ojos ven a visión ángeles y ya verás 635-1841 USA 619-869-9988 Dr. Mario Vergara y expertos oftalmólogos solo en Hospital Ángeles Tijuana la COFESA trabaja para que exista más variedad de productos y servicios en los mercados yo uso la red social en la que están todas las personas que conozco yo estoy en todas porque me encanta enterarme de lo que pasa yo prefiero la red que cuida de mi privacidad hoy más que nunca queremos tener opciones para escoger la que más se ajuste a nuestros gustos con competencia tú eliges un México mejor es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica COFESA visita COFESA.mx yo decido lo que quiero y lo que no entrale tómate una no gracias yo decido cómo me divierto y pasarla bien yo me cuido si tienes dudas sobre salud sexual y reproductiva llama al 800-624-6464 dale me gusta a la prevención e infórmate yo decido cómo quiero y con quién vivir el placer de mi sexualidad yo decido usar doble protección para evitar un embarazo y una infección de transmisión sexual yo decido mi futuro gobierno de México información importante atención Tijuana continúa la aplicación de primeras dosis de AstraZeneca además la aplicación de segundas dosis de Pfizer Sinovac y AstraZeneca contra el COVID-19 acude a aplicarse el reactivo para completar su esquema de vacunación recuerden que único sitio cien por ciento peatonal es en el Instituto de Movilidad Sustentable en el Florido a partir de las siete de la mañana hasta las tres de la tarde acude a aplicarse el biológico hoy hoy lunes veinticinco de octubre y el COVID-19 sigue presente recuerden que el próximo lunes ocho de noviembre se abrirán las fronteras usted si usted podrá cruzar a los Estados Unidos con su certificado de salud con su esquema completo de vacunación teléfono en cabina para que se comunique con nosotros seis seis cuatro seis ochenta y seis treinta y seis setenta seis seis cuatro seis ochenta y seis treinta y seis siete cero nuestro whatsapp para que usted mande un mensaje de voz de texto fotografías y videos seis seis tres dos cero cero cincuenta y seis cuarenta y nueve seis seis tres dos cero cero cincuenta y seis cuarenta y nueve continuamos con más información con Odilon García la voz de la noticia a través de la señal de XC doble X catorce veinte amplitud modulada desde la ciudad fronteriza de Tijuana Baja California México son las ocho de la mañana con treinta minutos ocho con treinta este fin de semana le maneje usted un post en facebook solicitándole su ayuda para apoyar a una familia la familia de una niña que tiene cáncer y que está siendo tratada actualmente nosotros lo difundimos como medio de comunicación su servidor Odilon García le pedí que se comunicara con la señora Elizabeth González en su número telefónico que a continuación le doy el seis uno seis uno 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 siete tres diecisiete está bien fácil el número seis dieciséis tres veces uno 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 siete tres diecisiete el señor su papá de la pequeña se llama Primitivo Ramírez y bueno pues el diputado Ramón Vázquez pidió el apoyo de todos porque aunque él está entrando a apoyar con algunas de las quimioterapias tratamiento pues todos podemos ayudar de alguna manera porque dice en su post el diputado son de escasos recursos y yo me comunico con ellos con la señora Elisa González que creo que tengo la línea telefónica señora ¿cómo está? buenos días buenos días ah sí aquí está perfecto no pues el gusto es mío agradecidísimo porque me tome la llamada telefónica y díganos cuál es la condición de su hijita ¿cómo se llama ella? se llama Kenia Yagelin Ramírez González tiene tres años bien y le detectaron cáncer así es está siendo tratada ¿cuántas quimio necesita? pues ella ahorita está en tratamiento largo que le dicen de mantenimiento que primeramente Dios si todo sale bien termina las quimioterapias en el 2023 en abril terminaría las quimioterapias pero por ahorita está yendo todos los lunes a quimioterapia de hecho ahorita en un ratito más ya salimos para el hospital para la clínica 20 para que Kenia reciba sus quimioterapias y este ella es Kenia ahí la estamos oyendo sí así es sí es Kenia bueno pues le mandamos un saludo a Kenia y cómo cómo se enteró usted usted fue al módulo del diputado Ramón Vázquez o cómo le hizo para que le apoyara con las quimio no una una persona me comentó del diputado y una persona me hizo el favor de de este de enlazarme con el diputado y así fue como el diputado pues este vino a visitarnos el día sábado a las nueve de la de la mañana vino a vino a bien bueno pues la idea que tiene él también además del apoyo que le pueda brindar es que nosotros como sociedad nos unamos para apoyar a Kenia y a su familia así que yo repito su número telefónico seis dieciséis uno 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 setenta y tres diecisiete así es bueno si es correcto yo le mando un abrazo y en lo que podamos apoyar cuente con nosotros muchísimas gracias y le agradezco de verdad que se tomen el tiempo de difundir esta información ya que la verdad pues que si es de no es es de mucha ayuda pues todo lo que están haciendo por nosotros y este les agradecemos infinitamente y que Dios me los bendiga y les pague todo lo que están haciendo por nosotros muchas gracias muy amable bye Kenia le mando un abrazo que quiere ok bye Kenia cuídate bye 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 gracias bye bye ah que quería una bibi algo así no bueno le agradezco mucho que me tome la llamada pues realmente nos quedamos sin palabras yo conocí en este caso a través de la página del diputado Ramón Vázquez y pues creo que la misión de todos es servir verdad esta es una una misión un trazo en el cual todos podemos hacer algo desde luego todos podemos apoyar así que tres años y ya está luchando por su vida necesitar quimioterapias repito si usted le puede ayudar hágalo por favor es importante 616 111 73 17 si todos nos unimos claro que podemos salir adelante claro que podemos resolver cualquier problema así que bueno pues ahí lo dejo la verdad es que después de escuchar a la mamá después de escuchar a quien me quede sin palabras tengo ya en la línea telefónica al diputado Ramón Vázquez diputado como estás buenos días muy buenos días soy Lózno a ti a tu auditorio pues aquí molestando como siempre ya me toca recorrido de ninguna manera al contrario el que el que está muy agradecido somos nosotros el auditorio por permitirnos conocer casos como este que serías buen reportero Ramón además de ser un buen diputado te enteras de este caso vas a la casa de Kenia y ves que hay condiciones ahí de necesidad pues mira primero que nada agradecer el que ha entreído a mí me han hablado pero sobre todo pues es una niña y si hay algo que en lo particular me gusta apoyar a los niños y este caso es muy especial la niña el cual al retirarme me decía padrino ella sin saber lo que es un diputado pero bueno estamos para para poder ayudar a la ciudadanía a quien realmente ocupa y al que más necesita y pues hice ahora sí que el atrevimiento de compartir en mis redes el número de teléfono de la señora Elisa pues obviamente entre más seamos de a poquito podemos ayudar más no tienen casa están rentando por parte de una asociación no tienen muebles este pues las condiciones de ropa pues ellos son de San Quintín se tuvo que venir me están contando la historia hoy Lord que el señor se tuvo que venir trabajaba en la mañana y se iba al hospital en la noche y en el señor y la señora en el día entonces pues es digno de admirar la fuerza de voluntad para que su hija estuviera mejor ya está de un poquito mejor calidad de vida en lo en lo en lo que se refiere a la enfermedad pero sin embargo podemos seguir ayudándole y aportando un poquito más de lo que podamos hacer ¿no? Qué barbaridad yo no no conocía la historia ahora la conozco a través de tu voz con razón te sensibilizaste y algo me dijo ¿sabes qué? hay que repercutir ese mensaje mandarlo a más personas para que puedan apoyar a la pequeña Kenia no sabía que venían de San Quintín con razón el número que es tan diferente al de nosotros pero pues bueno aquí creo que tu vocación de servir a la ciudadanía nos permite a todos los que también queremos hacer lo mismo unirnos en un gran equipo Ramón pues mira la invitación a seguir apoyando pues a todas las personas que realmente me ocupan recuerda la vez que pasamos ahí con los niños que tienen la estrofia muscular este esos otros otros niños que también ocupan pues mira hay muchas necesidades por todos lados lo entendemos pero yo siempre voy y me cercioro y me llevo a veces unos chascos como ese caso ¿no? no es que no creyera pero me gusta ir en lo personal y a lo mejor hasta puedo ayudar mal ¿no? entonces ese es uno de los trabajos que podemos hacer no como diputado como persona podemos hacer cualquiera totalmente de acuerdo bueno pues ahí está entonces esta solicitud muy puntual que seguimos haciendo y agradecerte tu labor social que realizas permanentemente nos involucras de alguna manera también como medio y cuentas con nosotros Ramón pues te agradezco mucho y otra vez la invitación a apoyar este caso yo realmente muy es que no tengo la palabra ideal para decirte pero es algo que te hace llegar de peña y te hace ayudar por de corazón y buscar en donde no hay para poderlos ayudar porque si es un caso muy muy bonito por parte de la familia pues esto es un ejemplo para muchos totalmente de acuerdo a mí también me dejó sin palabras y hace un momento yo le decía al auditorio pues que que digo se me hace incluso hasta uno en la garganta pero agradecidísimo estimado Ramón gracias ahorita voy a volver a comentar el número telefónico para que todos nos unamos y digo pues obviamente mientras más seamos más ligeras la carga es el 616 61117317 repito 6161117317 háblele yo creo que Dios a todos nos socorre para poder apoyar aunque sea poquito te mando un fuerte abrazo Ramón no 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 a ti muchas gracias al auditorio que yo sé que van a que van a a considerarlo y sé que van a apoyar a la a la niña que es muy pequeñita y pues ocupa de todos así es gracias gracias Ramón un abrazo que tengan muy bonito arranque de semana hasta luego muchas gracias gracias y muy buenos días bueno pues nos sensibiliza este tema totalmente si yo a mí también me costó trabajo después de escuchar y de saber de la necesidad que tienen digo hay que ponernos en sus zapatos que tenga usted una niña de 3 años enferma sin recursos de San Quintín en una ciudad que no es suya donde renta vamos donde trabaja además mi papá se llama Primitivo Ramírez la mamá Elisa González están en este número 616-111-7317 si puedo ayudarles por favor se lo suplico hágalo es muy importante que todos nos unamos en no solamente en oraciones sino también en apoyo muy directo para todos ellos bueno pues ahí está este tema yo voy a continuar con información estoy a la espera de que comience también la conferencia del gobernador Jaime Bonilla Valdés que bueno pues se enmarca mucha información estatal que por cierto el gobernador desestimó la solicitud de juicio político que está solicitando el partido de acción nacional en su contra y anunció que solicitará ante el congreso del estado el retraso en el pago de participaciones federales a municipios es el pretexto durante la transmisión en vivo que dirá miente realiza a través de facebook el titular del ejecutivo refirió además que hasta el domingo hasta el domingo le damos dijo le pegamos trabajamos no nos cansamos en referencia a que la próxima semana será la última de su administración en turno respecto a las declaraciones hechas por el nuevo dirigente estatal del pan mario zuna la semana pasada dijo que el partido blanque azul está están aferrados a querer seguir engañando a la población creen que el pueblo es tonto que no está informado no se dan cuenta de las madrinas del 2018 del 18 dijo del 21 las que siguen en realidad la gente no los quiere no los quiere más claro más claro ni el agua mencionó Jaime Bonilla este domingo 24 de octubre el martes la nueva dirigencia estatal del pan presentó una agenda correctiva y dentro de dos puntos destacaron la solicitud de juicio político que presuntamente realizarán en los próximos días los diputados locales de dicho partido en contra del gobernador te vamos a hacer juicio político por favor luego no duermo pero de la risa que me dan los panistas y me han dado por muchos años pero ya 30 años de esa pandemia que tuvimos la gente está asqueada da vergüenza deberían tener dijo sentenció Jaime Bonilla actualmente el alcalde de Senada Armando Ayala enfrenta un proceso de juicio político en el Congreso del Estado el cual se aprobó en las comisiones pero no ha de tratarse en el Pleno mientras que regidores de oposición de Playas de Rosarito interpusieron la misma solicitud en contra de la presidenta municipal Araceli Brown en ambos casos se les acusa de presuntas irregularidades y violaciones a los reglamentos municipales bueno en más información decirle usted que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez otorgó el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares a alguien bien cercano a nosotros si usted de alguna manera dice oiga tenemos aquí escritores dramaturgos va para donde quiera que se encuentre en este momento Hugo Alfredo Hinojosa nuestra felicitación fue precisamente el director de comunicación social en la anterior administración pues mire lo que no reconocemos nosotros lo reconoce la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez le otorgó el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares al dramaturgo al ensayista al escritor al director tijuanaense Hugo Alfredo Hinojosa por su libro King Kong Cabaret publicado por la Casa Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma de Nuevo León el Premio Nacional José Fuentes Mares es el reconocimiento más importante de obra publicada que premia narrativa poesía el teatro novela ensayo cuenta entre sus ganadores a Juan Villorio por ejemplo a Teddy López Mills a David Toscana Elber Mendoza José Emilio Pacheco Daniel Sada entre algunos otros destacados hombres y mujeres que saben muy bien utilizar la pluma el jurado del premio José Fuentes Mares fue Antonio Zúñiga Jiménez Calante el jurado Enrique Mijares King Kong Cabaret publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León este 2021 antología de las obras de fariseos de Zonra y King Kong Cabaret Hinojosa es el primer tijuanense en obtener dicho reconocimiento y asimismo la Universidad Autónoma de Nuevo León y su casa universitaria del libro en su nueva época reciben también por primera vez este reconocimiento por el libro del autor tijuanense bien dicen que nadie es profeta en su tierra mejor los de afuera te reconocen porque los de aquí tienen prejuicios reconocimiento de un escritor y amigo Hinojosa tiene una veintena de montajes en México y el extranjero la publicación de varios libros antologías de narrativa ensayo dramaturgia fue el primer tijuanense en obtener en 2009 el premio nacional de dramaturgia el joven Gerardo Mancebo del Castillo 2012 el prestigioso premio nacional de literatura de bellas artes en teatro y este 2021 también obtuvo el premio de periodismo cultural que otorga el estado de Baja California además es columnista del periódico El Universal la carrera artística de Hinojosa se ha fortalecido fuera de Baja California y en el extranjero nos lleva a revisar con profundidad la atención que les presta a los creadores tijuanenses y bajacalifornianos que radican fuera que trabajan arduamente a favor de las artes sin recibir el reconocimiento pleno en nuestro propio estado la nota periodística que publicamos en diario tijuana.info establece que durante los últimos meses se mencionó su nombre como posible candidato a ocupar la Secretaría de Cultura del estado entre otros puestos de relevancia el autor también colaboró durante los últimos ocho meses como director de comunicación social del gobierno de Carla Patricia Ruiz además de asesorar a empresarios bajacalifornianos en temas de comunicación como dramaturgo las puestas en escena de Hinojosa incluyen Misericordia dirigida por Daniel Jiménez Cacho y producida por la Compañía Nacional de Teatro Desiertos estrenada en la Universidad de Cornell en Nueva York fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas 2005-2007 del Band Center of the Arts Funca en Canadá del Art Play Development Center en Nueva York y del Funca Jóvenes Creadores con Trayectoria formó parte del International Playing Residency of the Royal Court Theater en Londres además de su participación como dramaturgo en el año Dual México-Reino Unido en el 2015 actualmente el autor bajacaliforniano se encuentra en la etapa de postproducción de su ópera prima cinematográfica y estrenará en pocos días su puesta en escena Fenómeno en la Ciudad de México el director mexicano Luis de Tavira ha dicho esto en las piezas de Hinojosa una poderosa voluntad de existir traspasa el dolor contenido en estas escenas atroces de Hugo Alfredo presenta el dolor universal como catalizador de una anagnoris imprescindible un dolor tal que según la visión trágica es el precio de la voluntad de existir este que ha de pagar por haberse atrevido a perturbar la serena beatitud de la nada estamos hablando de los grandes vuelos en temas literarios enhorabuena para Hugo Alfredo Hinojosa maestro te mandamos un gran abrazo y va a nuestro reconocimiento ojalá y realmente nos hiciera el grandísimo honor de dirigir la cultura en el estado pero como dije anteriormente nadie es profeta en su tierra ojalá y si bueno el Conal en Baja California buscará retomar el programa de apoyo educativo a estudiantes centroamericanos el cual se inició en el 2019 y se suspendió durante la actual administración informó el director estatal de esta institución educativa José de Jesús Vázquez Rivera vamos a retomar ese proyecto porque creo es muy considerable y pertinente para la frontera anotó el programa fue implementado en convenio con los consulados de Guatemala y El Salvador con el objetivo de dar la oportunidad de que los estudiantes centroamericanos de nivel preparatoria pudieran continuar con sus estudios para su capacitación en el plan de estudios de México se buscó alinear lo de sus países de origen para que sus estudios pudieran ser revalidados así de alguna forma comentarle a usted que bueno el antecedente al respecto es que se iba a empezar a capacitar a estudiantes que pertenecen a otros lugares de Latinoamérica y bueno pues en este caso en este mismo sentido no obstante por la misma condición de movilidad de los jóvenes fueron pocos los que atendieron la convocatoria sin que la fecha ninguno haya permanecido anotó el directivo se comenzó con 10 a 15 personas pero como el migrante tiene esa circunstancia de que llega y viaja entonces no se quedaron no terminaron algunos se fueron porque les dieron la atención en la frontera o tuvieron que volver se acabó la administración y el programa no continuó aunque se inició el acuerdo se estableció con fecha de caducidad Vázquez Rivera sobre yo que durante la actual administración no se le dio continuidad porque ningún estudiante en condición de migrante fue inscrito en este subsistema educativo vamos a la línea telefónica con gusto buenos días a la orden muy buenos días maestro como estamos rica el cora duro y a la yugular bienvenido adelante rica el cora duro y a la yugular maestro efectivamente oiga haciendo ahorita una pequeña meditación aquí con los sonidos de algunos pajarillos que andan por aquí recuerdo que la administración del estado pasada habían habían hecho la remodelación o intentaron remodelar una plaza que iba a ser para sobre suami allá por insurgentes que habían invertido incluso hasta el gobierno federal para para lo del tema de los migrantes que venían en ese entonces los de Haití y unos cuantos de Centroamérica ahora miro que está hace poco pasé por ahí y miré que estaba destruido pero ya nunca más se volvió a tocar el tema de ese albergue para los migrantes que empezaron a llegar en ese entonces en cantidades masivas porque la historia de los migrantes incluso hasta nosotros somos parte de ellos aunque somos migrantes internos del país pero somos migrantes y ya nunca más se volvió a tocar ese tema otro tema más maestro todavía más importante hace un momento mencionaba la preparatoria militarizada creo yo que se quedaron muy cortitos en el tema de los cupos para la cantidad de la necesidad que hay en Tijuana y no nomás en Tijuana todo Baja California que pues ojalá y trabajaran más en eso que se enfocaran en hacer más aulas y que les permitieran a todos los aspirantes poder ser candidatos nuestros ojalá y no se vaya a manejar y se utilice la influencia o una calificación muy alta cuando sabemos que no todos tenemos esa capacidad de tener una calificación perfecta o buena ojalá y sean parejos bueno pues ahí está el comentario yo agradecido por ahí pasaron los tamales ahí en Nayarit ¿dónde estás Trica? lo que pasa que aquí en la comunidad que me encuentro todavía se acostumbra bueno ahora ahora le llaman perifoneo ¿verdad? hay comercios que tienen el servicio de perifoneo para quienes se dedican en su domicilio o vienen de otras comunidades que le vaya bien a vender camarón pescado queso frijol o de aquí mismo los mismos pobladores que venden alimentos como tamales pozoles pozoles disculpe entonces se anuncian por medio del perifoneo este servicio que tienen algunos tenderos aparte de proveer lo que es la despensa se dedican a eso eso es lo que escucho hace un momento el perifoneo de un producto que están anunciando de aquí bien pues Trica te mandamos un abrazote y aquí estamos en espera de los tamales barbones en la primera oportunidad te voy a llevar para allá para que los prueben tú los puedes hacer aquí también claro que sí ahí está que ole perfecto un abrazo Rica gracias y también allá se ven de camarón de Nayarit ah si es cierto es verdad bueno pues un saludo a todos mis amigos Nayaritas un abrazo a ti también Rica igualmente maestro saludos y bendiciones a todos los radioescuchas y también al caballero este Julio y un abrazo maestro usted ya te escuchó y ya te mando también su aprecio y su ahí está que hubo bendiciones buen día y aquí soy un mundo le escucha maestro sale vale gracias abrazo bueno pues ahí está el tema me preguntan cuando se abre la frontera si es una buena pregunta esa porque todo el mundo sabemos que es el 8 pero es que la desinformación esas redes en las cuales usted se informa alguien por ahí decía donde te informas tú le preguntaba a alguien este porque me dices no me digas que te informas a través de un payaso este me lo hacía por broso no es un payaso tu fuente de información o son las redes ahí patito o cuando tienes algo que identificar haces tu investigación en wikipedia que es la enciclopedia de la gente puede equivocarse de hecho yo puedo entrar y borrar y poner otra cosa tengo autorización para eso dentro de wikipedia donde estamos fuentes fidedignas nosotros le dijimos que es el día 8 pero otros ya están diciendo que no que es hoy que no que era el domingo de la semana pasada no pues la gente pobre porque algunas personas si llegaron a formarse pues me lo regresaron es el día 8 y usted recuerde este lunes 8 de noviembre necesita tener varias características uno primero que su pasaporte esté vigente revise fíjese dos que usted tenga su papelito que habla su certificado de vacunación ya le dijimos las dos dosis que esté completo y como tercer punto fundamental bueno pues le voy a decir a usted que sea un viaje temporal sí porque los que cruzamos por la frontera hacemos viajes temporales uno dos días unas horas cuánto va a estar ahí horas algunas horas punto se regresa de hecho cuando le otorgan la visa le dicen cuánto tiempo planea estar en Estados Unidos y usted pone horas si se pasa de listo y se quiere quedar un mes no ahora sí me desquito pues ya no me dejaban pasar pero ya pasé aquí me quedo es posible que ahora con la nueva tecnología de revisar su ingreso y su falta de regreso le vayan a quitar su documento no se pase de listo digo mucha gente dice ay que tiene no va ay que pasa ni cuenta se van a dar no si se van a dar cuenta y si dan cuenta usted puede sufrir una grave consecuencia le quitan su documento lo ponen en una lista y aparece en la computadora ¿sabe cuándo le van a volver a dar permiso de ingresar a Estados Unidos? nunca ay por andar engañando que necesidad tenemos de engañar digo algunas personas utilizan el engaño como deporte nacional de la nada andan engañando a la gente de todo ¿cuántos años tienes Julio? 23 ah ok bueno wow yo pensé que tenía no no 23 ¿de dónde eres Julio? Oaxaca ¿de Oaxaca? pues todos sabemos que eres de Sinaloa no Oaxaca pero digo la verdad le pongo el ejemplo aquí de mi compañero pero hay personas que de la nada por ninguna razón le dicen a usted mentiras ay fíjate que tengo un dolor ahorita aquí me está doliendo en este momento le dice usted otra cosa oye fíjate que ah bueno pues te iba a invitar a desayunar no vamos vamos ya se me quitó deporte nacional por excelencia decir mentiras no no lo haga la autoridad norteamericana castiga muy caro las mentiras de hecho en algún juicio le dicen jura ante la jura usted ante la biblia decir la verdad y nada más que la verdad sí lo juro es un libro pues que tiene no lo cachan olvídese no no está bien eso son las 8 de la mañana con 59 minutos ya nos vamos le agradezco muchísimo el favor de su atención pase a usted muy bonito nos escuchamos mañana Dios mediante nos despedimos con nuestra frase de poder muy buena suerte amigos y amigas aquí termina informe 24 primera emisión